hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a la segunda parte de let's play resident evil village soy su amigo neo némesis y nos quedamos aquí la última vez en la casa de luisa en donde nos acaban de invitar a entrar para explicarnos qué rayos está sucediendo en esta aldea entonces vamos a comenzar y vamos a ver qué sucede en esta parte y que nos puede deparar vamos allá vamos a acomodar mi armamento está ok está bien es que luego no me acostumbro pero bueno vamos a ver qué sucede aquí come inside the others are waiting what the fuck is this outsiders you're going to get us all killed right anton he helped leonardo and elena we were doing fine by ourselves please is this all that's left from your entire village all that's left all that's left there is no one left a worthless invalid a stupid wailing bitch and you you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing and expect to be all safe there is no safe every sorry bastard out there has been ripped in half but tomorrow tomorrow we'll all be dead just like her damn husband put a sock in roxana that's enough this house has protected my family for generations and drunk or not you are all welcome and safe in here whatever can someone please tell me what the hell is going on here we don't know one day we were a quiet devout village and the next the monsters came and attacked us and they they kept coming wait louisa where is your husband did they no no he he is out there somewhere he he went to get help yes yes that's that's it he he went to fetch help let's pray for him for all of us good idea come gather oh cuidado con mi mano me faltan dos dedos great ones hear our voice together as one in reverence we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands as the midnight moon rises on black wings so we make our sacrifice and await the light at the end in life and in death we give you glory mother miranda now the tea should be ready come help me elena please that prayer i've heard it before there was an old woman near the graveyard you mean the hag dumb bitch as crazy as a bag of rats there is wisdom in her devotion though and i hope it protected her as it shall protect us and i hope it's good to see you in the middle of the graveyard what the fuck are you doing leonardo what's wrong are you okay monius father elena no stay back no let me go oh let him go ¡No! Elena? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo siento, padre! No, 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 no. ¡Papá! ¡Esto todo el lugar está colapsando! No lo podías salvarlo. Él ya había ido. ¡Me dejame sola! No, vamos a salir de aquí, juntos. Ok. Tranquila, vieja. Bueno, mientras agarras airecito, vamos a revisar qué hay aquí, porque tenemos que salir de aquí pronto. Ok, tenemos una planta que siempre estaba tratando de buscar qué es lo que me hacía falta en este cuarto y era la planta. Pero bueno. Si pudiéramos solo salir de esta pared. Tenemos que revisar también aquí, nada por aquí. Aquí tenemos un poco de dinero, si no estoy mal. Y díganme loco, pero estoy seguro de que dice, coge el destornillador del llavero si lo necesitas. Bueno, tenemos estas llaves que son las llaves de la camioneta y definitivamente el destornillador. Les decía, no sé si soy el único loco o no, corríjanme si estoy en lo incorrecto, ¿verdad? Pero, de cualquier modo, yo no creo, espero, espero que... No, no lo veo necesario, pero... Francamente, tampoco me parecería mal que sacaran un remake de Resident Evil 4. Si es que si sale. La verdad es que me da curiosidad de ver la aldea con este tipo de gráficos. Estaría... De rechupete. Pero bueno. Es solo una pequeña opinión. Vamos a tener que salir de aquí, por las buenas o por las malas. Están... Están... ¿Estés bien? Es... interesado. Chuyme un fullyatro. El fuego. There no tiene tiempo. Tenemos que salir de aquí Quiero ser amable Espero que tu familia esté seguro También lo hago Una vez que nos salimos de aquí, quizás nos encontrarás Vamos, se mantendrá Ahí, es nuestro camino Gracias Dios Pero ¿qué entonces? El pueblo está lleno de monstruos No podemos luchar con ellos, hay demasiadas Hey, no, no hablo así Vamos a encontrar una casa segura Para encontrar una casa segura Para encontrar una casa segura Para encontrar una hija de mi No, lugar está lleno de sangre y muerte Y yo no quiero estar solo mientras... ¿Para? Elena, no, eso no es él No, no, no Él dijo mi nombre ¡Para! No, 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 no Ay, no Estúpida 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 No Ven 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 Dame tu mano Ethan, ven ¡Solvete a tu hija! ¡Lena! No te deshaces ¡Para! 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 Ok, tenemos que salir de aquí, Ethan No me hubiera atrevido a pegarle la pared con tres dedos faltándome Ok, son dos Se aguantó como los verdaderos machos alfa Ok Tenemos que usar el encendedor aquí Digo, perdón, el destornillador o el encendedor Como vi fuego, como que se me quedó la noción Y tenemos la segunda placa redonda Que si recordarán, en la primera parte agarramos la primera placa redonda Oh, ¿qué sucede? ¿Quién está ahí? ¡Para! ¡Mamada Miranda! ¿Quién fue? ¿Qué fue eso? Está parado justo aquí Ahorita no lo podemos ver porque yo ya lo rompí Y como les comentaba en la primera parte Hay cosas que no pude restablecer Más que nada por la precaución De no querer borrar mi save Y hacer un respaldo Porque si se me pierde el respaldo por algún motivo Voy a tener que volver a hacer todo el avance para el platino Y eso me dolería en lo profundo Entonces, bueno, a todos me danas Yo les indico dónde están las cabritas Para que no se pierdan ninguna Y ahora vemos a esa señora En realidad nos dice Algo muy interesante Más que vamos a morir todos, etc, etc Bueno Aquí vamos a hacer uso de nuestras dos placas redondas Nada más hay que hacer que combinen en el patrón Que está grabado en la pared Es prácticamente muy sencillo Y ok Esto nos va a dar acceso al castillo Dimitrescu O como se escribe Dimitrescu Pero se supone que se pronuncia Dimitrescu Vamos a dejarlo en Dimitrescu Para que nos familiaricemos más Y pues vamos a ver Qué es lo que nos depara el destino en este lugar Otros ¿Eres tú? Tienes que ser bastante difícil Huh ¿Quién eres tú? Oh No eres local Incluso mejor Madre Miranda va a amarte Intentos mejor Pobre Ethan siempre lo madrean y lo encadenan y se lo llevan arrastrando. ¿Tienes decir que te vas a ir con él en privado y donde hay la divertida en eso? Le dame a mí y le voy a poner en un show que todos pueden disfrutar. ¡Oh, tan goshe! ¿Qué nos preocupamos por carne y círculos? El hombre que sufrir está asegurado. ¡Gag, gag! Si, el hombre que está cortado en el castillo, blá, blá, blá. He escuchado todos tus argumentos. Algunos de ustedes eran menos persuasivos que otros, pero he hecho mi decisión. Heisenberg. El hombre que sufrir está en tus manos. Madre Miranda, tengo que protestar. Heisenberg es solo un niño y sufrir a ti. Le dame a mí y aseguraré que está listo. ¡Suscríbete al demonio! ¡No seas un perro! Te encontrarás tu comida en otro lugar. ¡Suscríbete ahora, niño! Los adultos están hablando. Yo soy el niño? ¡Suscríbete con Miranda! ¡No sabías responsabilidad si fuera deshidratado a ellos! ¡Oh, siga, Grory! Un día tu cabeza me enfocará tu ego. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No puedo decir esto! ¡SILENCE! Mi decisión es final. No habrá ningún problema. ¡Glithan! No tengo una palabra en esto. ¡Glithan! 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 No hay miedo! ¡Ten do Frecu Federal! Mídate Enjoy! ¡Glithan! 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 ¡ieviones! ¡Flúrggigan! ¡Vuelve, guay! ¡Fu experiencia! ¿Ahora que…? Como cabras locas Aquí Es por aquí Y Nos tiramos Ese rojito no puede ser bueno Otra vez tú Ahora hay que ir por la madera Podrida Aquí el lugar para escondernos está Acá Así que ahora es hora Para el hermoso El gran final de lanzamiento Demasiado Demasiado cerca Así es Y ellos la tienen Y luego que pasamos Por el mismísimo infierno Que avenas es la punta Del iceberg Podemos salir de aquí Rápidamente Vamos a bajar por acá Y luego nos vamos a ir por acá Y bueno Abrimos La puerta Que nos quedó pendiente Salimos a La parte que nos agarró Dross Y entramos Para tener acceso Por fin al famoso Castillo Dimitrescu O Dimitrescu Pero antes Aquí a mano derecha Ahora no lo ven Pero les digo Aquí está Eso es Sí o sí En esta sección Sin falta Está nuestro cuarto cabrito Para que lo rompan Y puedan hacerse Con ese cabrito derribado Muy bien Aquí adelante Veremos una figura Se podría decir Que familiar Aunque no no familiar Como tal Porque no hemos visto A este personaje En ningún otro juego Pero seguramente Les va a recordar A algún Entrega Alguna entrega pasada Vamos a Organizar Nuestro inventario Porque Que es un inventario Sin una organización Adecuada Pero bueno Que tenemos aquí O a quien tenemos aquí Esa es la pregunta Yo estoy esperando Por ti Mr. Winters ¿Cómo sabes Mi nombre? Nuestro Que es Nuestro Que se ha oído De la clase De ti Un héroe Se busca Por su De la clase Aunque De la clase 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 Y así Y tú Yo soy Pero un Mércantel ¿Tú? De la clase 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 Y bueno Es un buen Personaje En mi opinión Es una muy buena Adición En Pues en el juego No tenemos mucho dinero La verdad Entonces Pues creo que No podemos comprar Prácticamente Nada más Que lo que nos ofrece El juego Gratuitamente Que nos ofrece Una cura Una ganzúa Y un set De balas Que son Creo que 30 Esto viene Con la edición De lujo Digital Del juego Esas son armas Especiales Así que Bueno Aunque mucho que quiera Este cuchillo Si me alcanza Creo Si Pero es un cuchillo Bastante chetadón Entonces No No lo vamos a comprar Esa también es una pistola especial Y bueno Son armas Que ya tengo Desbloqueadas En el juego Estos son algunos Accesorios Para las armas Este es el Accesorio de Mr. Everywhere Si no estoy mal Y este es el De Mr. Raccoon Que son Pues unos accesorios Para nuestras Escopeta Y pistola Ehm Únicamente eso Vamos a dejarlo así No tenemos Para mejorar Prácticamente Nada Esta Arriba de nuestras Posibilidades Económicas De momento Entonces Vamos a dejarlo Como se encuentra Ahora mismo Y vamos a proceder A internarnos En este castillo Tan misterioso Ok Una de Las mejores áreas Del juego En realidad Digo Este juego Cuenta con Múltiples áreas Pero esta es Una de las mejores Si me lo preguntan A mi Y un poco De dinero Y ahí arriba Tenemos un Pequeño Tesoro Sin munición Y gastando Aquí A lo tonto ¿Verdad? Ok Tenemos una Pintura De tres Hermosos Jovencitas Y otro Archivo Aquí Ok Una vez tomado El archivo Porque ese Si cuenta Como un archivo Vamos a internarnos En el castillo Vamos a equipar El cuchillo Para hacer Unos pequeños Destrozos Y tomar Lo que nos Sea posible En esta área Pues si conviene Bastante ¿Qué ha sido eso? En un momento Lo averiguaremos Tenemos una Sala En la que Prácticamente Todo está cerrado Así que vamos A revisar La puerta Para ver que Nos puede deparar El destino O no Looking for Rose Man Blood Las tres Chichistreamers Secuestradoras Madre Te trajo Un frío fresco Estas tan amigas A mi hija Y tenía que ser Pero este juego Va de tragedia En tragedia Bueno Bueno Ethan Winters Escavaste De mis pequeños Juntos Juntos ¿Verdad? Vamos a ver Qué especial Estás Sí Madre Sí Madre Su cara Escavaste S Madre Me Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what are you doing? I don't know. I think it's for the disease and the terror that this is, excluyendo and the pain and the fact that they want to kill me instead of other things, this would be more fun. pero como no lo es nos vemos obligados a escapar de este lugar y nada mejor que un poco de pitacilina líquida cura cualquier tipo de herida qué buena medicina joder no está patrocinado es este gameplay por ello lamentablemente bueno tenemos aquí otro tesoro que es la copa donde estaba bebiendo a la doña gigantesca conocida como lady chichitrescu y bueno vamos a irnos por aquí ya que todo está cerrado vamos a proceder por este pequeño pues escondrijo para ratas que más se puede decir que es sino eso y tomamos un poco de escombro tenemos un anillo vamos a examinarlo lo que nos realmente interesa es la piedra que tiene en forma de ojo es como una especie de joya y vamos a deslizarnos por la pared que se abrió de aquí bueno podemos abrir esa puerta realmente no es que importe mucho vamos a ver tenemos un tesoro aquí volvemos a salir a donde estábamos antes duke ¿por qué estás aquí? donde hay un coño que se ha hecho y has encontrado a tu hija? no si es realmente aquí la señora de la costa habría quedado una pequeña rosa en su casa privada ¿no? domitresc? lo mismo ¿por qué no te vayas a mirar? tal vez te vas a ganar y hablando de mirar ¿quieres hacer una compra? no de momento pero gracias tenemos aquí otro archivo y bueno ese tema que podemos escuchar de fondo es de Resident Evil 7 es parte de la edición especial digital deluxe la verdad es que me gusta un poco más la versión de Resident Evil 8 pero que para la próxima parte la voy a cambiar muy bien estamos en este bello castillo que bajo otras circunstancias sería muchísimo más hermoso si no es porque están tratando de asesinar a otros habitantes y bueno ¿qué se le puede hacer? dentro de esta habitación también por cierto hay otro archivo tenemos este fluido químico y tenemos otro archivo más para que no lo vayamos a perder de vista ok muy bien aún no podemos venir aquí a hacerlo lo propio pero tenemos un tesoro arriba de este cuadro de hecho es bastante vistoso pero bueno se puede llegar a perder en ciertas circunstancias tenemos que romper estos jarrones de preferencia y recuerdan la joya que quitamos del anillo pues la vamos a utilizar aquí única y exclusivamente para prácticamente correr ya verán por qué demonios y bueno de momento no nos vemos no nos vemos en la posición de enfrentar a esta maldita justo en este momento no pero pronto nos tiramos por aquí estamos en una especie de bodega para vinos tenemos otro documento aquí de tres hojas y bueno una vez agarrado el documento vamos a proceder a seguir el camino prácticamente nos agachamos aquí tenemos una pequeña escena en la que Lady Dimitrescu está ahí revisando uno de sus vinos parece que se va a poner una de esas pedas que no se pone uno más que cada quincena bueno yo no lo personalmente no soy el tipo de persona que se pone pedo cada quincena pero sí conozco a varias personas por ahí es en serio muy bien tenemos un poco de munición de este lado y aquí lo que tenemos que hacer es disparar bueno pueden darle con el cuchillo si gustan podemos dispararle a esta pequeña no estoy seguro como llamarle lámpara bueno lo que sea le disparamos y se nos abre el camino aquí tenemos unas mazmorras unas mazmorras y otras más grandes batom ok chiste local chiste malo revisando así por encimita no estoy seguro de que si haya provisiones pero esencialmente importante solamente hay un file de este lado ok y creo que no hay provisiones por aquí muy bien de este lado en alguna que otra si hay así que hay que revisar un poquito pues rápido pero aquí hay otro archivo por cierto son dos archivos para esta zona así que no olviden recogerlos y revisarlo bien no tenemos ningún cabrito en esta área al menos directamente no pero bueno ya que hay alguno les notificaré sin problema alguno no se preocupen tenemos aquí un poco de chatarra esta nos sirve para crear también otro tipo de munición que bueno vamos a utilizarla en breve tampoco es que estemos nadando en munición así que si nos conviene crear pues la mayor cantidad que sea posible en todo caso tenemos una dinamita que son prácticamente el equivalente a granadas oh señoritas retrocedan ok ok y si dije señoritas es porque aunque ustedes no lo crean estas son mujeres oh no tengo para crear balas de escopeta aún no me dio ok y se quita de encima a la que estaba a la izquierda no me lo puedo creer ¿es en serio? demonios estoy jugando de el navío del navío gourmet y eso que se supone que ya tengo varias partidas acabadas ¿verdad? parece que es mi primera vez bueno si quieren todos los tesoros si sería relevante matarlos a todas o a todas más bien matarlas a todas porque una de ellas suelta un pequeño collar que es es un tesoro vamos a tomar un poco de distancia es esta un dato curioso antes de que saliera este juego oficialmente revelado completamente por lo menos obviamente salieron un par de demos pero uno en especial que salió exclusivamente para Playstation 5 llamado Maiden nos ponían los zapatos de una doncella o de una mujer que trataba de escapar de este castillo bueno la resemblanza con esa con este personaje es que si no estoy equivocado llevaba ese collar puesto con esto ¿a qué voy? bueno esto nos da la referencia o nos lleva a creer que ese personaje o esa persona esa mujer terminó convertida desgraciadamente en una de estas criaturas que acabamos de asesinar y bueno de ahí es que obtenemos su collar al asesinarla con Ethan y bueno es una pequeña curiosidad tenemos que huir porque la señora dice que ya le llegó el mes y que está insoportable bueno en realidad no dijo eso pero actúa como tal anda un poco horny pero no de lo que ustedes quisieran sino de sangre estas bolitas no pueden asesinar tu cosa maldita de hombre me vas a hablar con respeto perra me vas a hablar un importante hombre me siento no dolor esto no puede ser oh shit sin balas en serio definitivamente eso de jugar con las armas ya chetadas te desentrena cuando vuelves a jugar de nuevo ok no hay problema ponemos con ello de momento ok tomamos una botella de vino no olviden de este lado hay una hoja que también cuenta como un file y bueno ahí atrás quedó una habitación que no hemos revisado aún pero como les ya mencioné vamos a tratar o voy a tratar de mostrarles las localizaciones de todos los tesoros entonces vamos a volver ahí tarde o temprano porque quiero enseñarles allá adentro hay uno de los tesoros combinables pero bueno eso es más adelante de momento no podemos así que tomamos la ganzúa que está ahí en el mueble atrás no sé si lo notaron pero bueno tomé una ganzúa y la ocuparemos en este cajón aquí tenemos uno de nuestros tesoros del castillo y de este lado una pieza para nuestra pistola la Lemmy así que vamos a equipársela ok esto le da un poquito más de extra para combatir a estas viejas locas y bueno salimos al comedor aquí arriba hay un tesoro no lo olvidemos hay un trofeo por romper todas las ventanas del castillo ese trofeo no se los voy a mostrar ya que no es una guía para el platino específicamente pero no son muchas ventanas en realidad no son muy difíciles de perder obviamente aquí hay dos porque hay algunas ventanas que no se rompen pero estas si se lo preguntan si se rompen ok entonces es importante echarle un ojo a las ventanas que quieran ir rompiendo porque es un trofeo o logro en todo caso en el caso de Xbox y en el caso de PC porque creo que también tiene logros entonces digo para que lo tengan en cuenta y no vayan a pasarse las ventanas luego no digan que uno no se los advirtió ok aquí volvemos a entrar recuerdan que les dije que antes no podíamos acceder bueno ahora si podemos colocamos la botella de vino tomamos una pólvora a la izquierda y a la derecha está lo que veníamos a buscar ok este archivo ya lo agarramos y bueno directamente nos vamos a ir ya casi es hora de terminar esta parte pero y perra desgraciada si me agarró hay veces que no te agarras espera tu turno desgraciada dato curioso en Resident Evil 3 Remake obviamente sale Jill la voz o la actriz de voz de ese personaje de Jill es esa misma vampireza no sé si esta es Daniela, Cassandra o Bella porque son tres que por cierto descubrimos que muchas de las streamers entre comillas chichi streamers andan haciendo siempre sus cosplays de disque Daniela Dimitrescu y al final de cuentas ni siquiera era Daniela es Bella me parece que es la rubia pero bueno ahí andan con que Daniela y con que Daniela verdad el chiste es de quererse ver posers pero bueno en fin eso es asunto para otro video o para otro tópico vamonos ir por acá tenemos a Lady Dimitrescu que está subiendo la escalera como si no se hubiera percatado de nuestra presencia en realidad no se percató aquí hay otras dos ventanas rompibles por cierto o tres o cuatro creo y digo tres o cuatro porque bueno aquí adelante hay más y bueno saben que les iba a decir que vamos a continuar pero ya me acordé que no hay este máquina de salvado aquí y bueno de momento ahorita ya son las cinco de la mañana así que bueno lo voy a dejar aquí ahora porque el salvado está un poco más adelante pero bueno vamos a continuar en la tercera parte obviamente desde aquí y espero que les esté pues gustando por lo menos entreteniendo esta video guía de Resident Evil Village recuerden dejar su like si es que les gusta y si no les gusta pueden dejar un dislike no hay problema y si no quieren hacer absolutamente nada pues no le den like ni dislike como ustedes gusten pero bueno muchísimas gracias por acompañarme me despido soy su amigo Neonémesis nos vamos a ver en la próxima parte porque ya verán que sí y espero que pues los pueda ver por aquí vale un saludo desde México como siempre sobrevivan y hasta la próxima por cierto una última cosa antes de irnos tengo mi canal de Twitch por si gustan visitarme ahí hago stream mucho más seguido que aquí bueno aquí yo no voy a hacer stream pero si gustan visitar mi canal de Twitch lo voy a dejar en la descripción del video entonces bueno dicho eso nos vemos cuídense mucho hasta la próxima y gracias vámonos